Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Música Una producción de Noticias Monumental Música 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 Hola que tal buenas tardes dos con seis Es un placer que nos acompañen en Matices Llevarles a ustedes un nuevo episodio de Matices Que ya tiene año y seis meses al aire Y se ha convertido en un espacio En el cual reflexionamos, analizamos Debatimos sobre temas que se vuelven noticia En Costa Rica y en el mundo Esta semana particularmente tuvimos programas Muy interesantes El lunes por ejemplo Fue el Matices Internacional de la Semana Hablamos de los retos costarricenses Ante los acuerdos de paz en Colombia Que podrían desplazar las bandas narcotraficantes A otros países Ese fue muy interesante El martes tuvimos aquí A Don Mariano Figueres Hablando de la DIS Del trabajo de la DIS En este año Este fue un programa Muy intenso Particularmente Este Con Don Mariano Y bueno Prácticamente toda la semana Hemos traído Programas de muchísima profundidad El lunes no hay programa Es feriado 12 de octubre El martes no hay programa No es feriado Pero juega la Selección Nacional contra Estados Unidos Y la transmisión es en la tarde Así es que no habrá matices el martes Y el miércoles Regresaremos con temas de actualidad Con matices internacionales Será el miércoles también Hoy en la noche nos pueden observar En diferido A través de Canal 2 A las 8 de la noche Y nos pueden escuchar En cualquier parte del país Y en cualquier parte del mundo Por internet A partir de ese instante En Monumental Bueno Empecemos con el repaso De las informaciones Más importantes De las últimas horas Ahorita les cuento Que vamos a A tocar hoy Uno de los temas importantes Las familias demandantes De fertilización in vitro Ante la Corte Interamericana Acudieron hoy en la mañana Otra vez a la Corte Interamericana De Derechos Humanos Este Para demandar A la Sala Constitucional Es un hecho sin precedentes Realmente La Sala Constitucional Ayer Admitió para estudio Una acción De inconstitucionalidad Contra el decreto Firmado por el Presidente De la República Luis Guillermo Solís Y aquí hay un juego jurídico Muy interesante Para los que nos apasiona Esta materia Y es el siguiente Normalmente Cuando llega una acción De inconstitucionalidad A la Sala Cuarta El Presidente De la Sala Cuarta Tiene la potestad De decidir Si da curso Es decir Si recibe para estudio Una acción Cuando recibe una acción Que Tiene dos potestades O suspende O no suspende Lo que alguien Está cuestionando En este caso El decreto de FIF En este caso En particular El Presidente De la Sala Cuarta Gilbert Armijo Decidió Que no fuera él Quien decidí Quien de una vez Viera si se admitía O no la acción Sino Que el Pleno Votara Los siete magistrados Titulares Decidieran Si se admitía O no la acción Fue una votación Muy cerrada De cuatro magistrados Contra tres Los abogados De las familias Creen que la Sala Constitucional Tenía que plegarse A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y que como la Corte Está estudiando El decreto Del Presidente Solís Como una respuesta Del Estado Costarricense A la Condena Internacional No podía La Sala Cuarta Entrar a conocer Este tema Sino esperarse A ver que dice La Corte Esa fue la tesis De tres magistrados De don Gilbert Armijo De don Ernesto Gineste De doña Nancy Hernández Que perdieron En votación Contra los otros cuatro Que son Paul Rueda Y los tres Fernandos Fernando Salazar Fernando Castillo Y Fernando Cruz Entonces La Sala decidió Suspender El decreto Del Presidente Mientras estudia Si es inconstitucional O no La cosa es Que las familias Demandantes Ya anunciaron Que van a recusar A dos de los magistrados Que votaron A favor de estudiarlo Estos magistrados Son Paul Rueda Y algún otro Que no nos revelaron El nombre Bueno el nombre Tiene que ser Fernando Pero no nos revelaron El apellido Cual de los Fernandos Será el recusado Una recusación Es pedirle a los magistrados Que no voten En la acción De inconstitucionalidad Sino que sea un suplente Pero En la sala constitucional Quien resuelve Las recusaciones Es el propio magistrado Recusado Es decir Don Paul Rueda Tendrá que decidir Si él Se inhibe De votar el caso Ante la solicitud De las familias Y el otro magistrado Que no sabemos Insisto Todavía cuál es Tendrá que decidir También si Se inhibe de votar Creo que hace falta Allá el café Si en 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 medio de este panorama Los abogados Llegaron Hoy en la mañana A la corte Demandando A la sala constitucional Por incumplir La sentencia Por reavivar El tema De la fertilización In vitro Cuando ya hay Jurisdicción Internacional Y sobre todo Pidiéndole a la corte Que emita una resolución Diciéndole a la sala Constitucional Que se atenga A lo que la corte Resuelva Así de interesante Para el montón De abogados Que nos escucha Hasta ahora Esta tarde Y algunos magistrados Así de interesante Está el tema De la FIF Ese es uno De los puntos El otro De los puntos Que nos han preguntado Muchos Nosotros no cubrimos Sucesos Pero en este caso Hemos intentado Responder La mayoría De consultas Gerardo Cruz El muchacho Que denunció A través de redes sociales Por medio de un video Un caso de acoso Callejero Que fue apuñaleado El lunes En la noche No, el lunes no El miércoles En la noche Este Gerardo Está Hoy enfrentó Su tercera operación Dichosamente Sigue con vida Está eso sí Muy delicado Pero Se requirió Hoy Y el hospital Calderón Guardi Hice un llamado Al que los medios Nos sumamos esta mañana Por sangre O negativa Si recordamos todos Las clases de biología En el colegio La sangre O negativa Es la menos común De la sangre Si es la que solo Recibió negativo Y no puede recibir De ninguna otra sangre Puede donar a todas Pero no puede recibir De todas Y entonces había Una requisición Un ruego Casi De parte De El hospital Calderón Guardia Para donadores Con sangre O negativa Entiendo que se consiguió Se operó Pero Sigamos donando Porque siempre Falta sangre O negativa Y siempre Falta sangre En general Y La última El último punto Que quería poner Sobre la mesa El día De hoy Era el premio Nobel de la paz El premio Nobel de la paz Se le dio A un cuarteto A un grupo Integrado en Túnez Para llevar la democracia A ese país Luego De la Luego de la revolución De la primavera árabe Se llama La revolución De los jazmines Se conoce allá En Túnez Hoy Sergio Moya Que es el principal Especialista costarricense En temas de Oriente Medio Nos acompañó En la segunda emisión De noticias Contándonos Cual fue este proceso En Túnez Recordará usted Que en Medio Oriente Se hizo Un Un fenómeno A inicios del 2010 Que se conocía Como la primavera árabe Que derrocó A un montón De gobernantes En esos países De Medio Oriente En África En el norte de África Particularmente en Egipto En Libia En Turquía Se quiso hacer No se logró Y en Túnez La diferencia de Túnez Es que un muchacho De 26 años En un poblado Que traducido el nombre Se llama El jardín de los jazmines Se inmoló Reclamando Derechos ciudadanos Esto generó Una revolución Enorme en Túnez A través de las redes sociales Que terminó Con el derrocamiento De Ben Ali Que era el presidente De Túnez Y entonces Este grupo Que ganó hoy El premio Nobel De la paz Se le reconoció Haber liderado El traslado Entre esa dictadura Y la democracia Hoy establecida Con todas sus características En Túnez Es el único caso De la primavera árabe Donde ya se consolidó Una democracia Y a esto Le apostó precisamente El premio Nobel De la paz Que muchas veces Se le brinda A procesos Que están arrancando Como un impulso A ese proceso El proceso de paz En Centroamérica Fue una de las muestras Había quienes decían Que se podía dar Por ejemplo A Colombia Y a la FARC Como un empuje Al proceso de solución De sus conflictos Habíamos quienes Pensamos Que el Papa Francisco Era un fuerte candidato Por el tema Del acuerdo Entre Cuba Y los Estados Unidos Y había quienes Pensábamos también Que podría dársele Al grupo de países Que lideró El desarme nuclear En Irán Pero sin embargo El comité Decidió dárselo A este grupo En Túnez Un país pequeño Que recibe Un premio Nobel De la paz Como reconocimiento A la transición Entre una dictadura Y la democracia Este es el último punto El lunes Dan el premio Nobel De economía Así es que Será el último premio Nobel En darse En este En este contexto Vamos al tema De fondo Hoy Vamos a ir Hoy tenemos En la primera parte Este tema de fondo Y en la segunda parte Los amigos de Benevital Nos darán Su asesoría en pensiones Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a ir A un corte comercial Ya regresamos Para dedicarle Todo el espacio Al tema de fondo Hoy Que es el acoso Callejero Ese será el tema De fondo De muchísima actualidad Por supuesto Está con nosotros La ministra De la mujer Doña Alejandra Mora Que la voy a saludar De una vez Antes de la pausa Doña Alejandra ¿Cómo le va? Pues ya usted es Fiel visitadora De Matices ¿Cómo le va? Bueno me fascina Tu programa Gracias Alejandra Da cuenta además Los temas que estás Abordando Todos tienen una cosa En común Y es Las fricciones ideológicas En relación con Principios Con derechos Con lo que se cree De la sociedad Y las transiciones Así es que me parece Que está muy bien Haber juntado Toda esta Gama De cosas que Acontecen en el mundo Y bueno Y ver cómo vamos Decantando hacia sociedades Más justas Y más inclusivas Que de eso estamos Conversando Que respete los matices Que respete los matices Así es Por eso el programa Se llama Lo pensamos No crean que fue Cosa de una tarde Del nombre Y doña Katia Solís Es directora interina Del área de violencia Del INAMU Doña Katia ¿Cómo le va? Bienvenida Y ustedes muchas gracias Por la invitación Gracias por estar con nosotros Vamos a ir a la pausa Y en cuatro minutos Regresamos Para hablar de acoso Callejero ¿Qué es? ¿Cómo se previene? ¿Puede denunciarlo? ¿No puede denunciarlo? ¿Qué es? ¿Es un delito? ¿Es una contravención? ¿Qué características Tiene una contravención? ¿Por qué se da? Es un tema cultural Es un tema Que Nos reventó en la cara Se lo dije ayer Cuando estaba Entrevistando en vivo Yo creo que es un tema Que nos reventó en la cara 12 con 17 Volvemos Para hablar del tema Porque la realidad Tiene muchos tonos Matices Dos de la tarde Con 21 minutos Doña Alejandra ¿Qué entendemos Por acoso callejero? Porque yo aquí Yo quiero que el programa De hoy sirva Para que la gente Y las mujeres Particularmente Que son claramente Las víctimas De estos De estos fenómenos Este Logren identificar Cuando pueden ir a denunciar Un delito Cuando pueden denunciar Una contravención Cuando son víctimas Precisamente Del acoso callejero Ayúdame a dibujarles El panorama de entrada Para irnos metiendo ahí Por favor Bueno, muy bien Es el nuevo Nombre y apellidos De la tradicional Forma de violencia Contra las mujeres Y por eso Irlo precisando Tiene que ser Con el concurso De lo que las víctimas Dicen que sienten Y de la apropiación Que nos vayamos Haciendo Del tema Porque no hay una ley Que establezca Esta dimensión Del acoso En la calle Pero Por eso Digamos Lo que estamos diciendo Es que es una De las manifestaciones De la violencia Y depende De cuál Hasta dónde Se llegó Puede caer En un delito Puede caer En una contravención Puede caer En una sanción Administrativa Como ya la tomó El ministerio El ministerio De abrir El expediente En contra De el señor Que iba Tomando El video Es decir Aquí las dimensiones Son múltiples Pero lo primero Que hay que establecer Claramente Es que es un hecho Que las mujeres No queremos Es decir Es un hecho Que nos molesta Y que antes Estaba relacionado Con el piropo Antes estaba Tan naturalizado Y por eso Es tan importante Este momento Que estamos viviendo Porque marca Un punto de inflexión Sobre esa naturalización Y parece Que hay Un descontento Que se ha decantado En este espacio Tiene que ver Con el cuerpo De las mujeres Como un objeto De consumo Y si se puede Transgredir O no Ese cuerpo De las mujeres No tiene que ver Porque para Las definiciones También es Que no es No tiene que ver Con la blusa De Descotada O con la Cuello de tortuga No tiene que ver Con la minifalda Con el pantalón Es el cuerpo De las mujeres Independientemente De como Estén vestidas Y ese cuerpo De las mujeres Tiene que ver Como se ha vendido El cuerpo Tradicional y simbólicamente Como en los medios De comunicación Se pauta Sobre la base De cuerpos Que venden Cosas que no tienen Ninguna relación Con la exposición Del cuerpo Está mercantilizado Como la firma De seguros Por ejemplo Bueno No voy a decir el nombre Pero es que me acuerdo Muy claramente Del anuncio Así es Hay muchos Un día de esos aquí Dijo Es que vi un anuncio Y es cierto No tiene nada que ver Con la imagen De la anuncio Bueno Imagínense que si nosotros Hacemos que La imagen simbólica De estos cuerpos Sea para el uso Colectivo Para lo público Así mismo Se puede transgredir Cuando pasa A la par Y te parece Que lo puedes Usar Y que lo puedes Tocar Y que lo puedes Transgredir ¿Verdad? Y entonces De eso De eso es lo que Estamos conversando Es darle Una apropiación Distinta Al cuerpo De las mujeres Para tocarlo Para decirle Cosas con contenido Sexual Cosas además Que me parece Importantísimo Señalar Que no son bien Recibidas Por las mujeres Es decir Que nosotros Ya nos cansamos De que no podemos Salir a una calle Tranquilas Las chicas Están cansadas De subirse Al transporte Público Y sentir Que le rozaron Con los genitales De un hombre Su cuerpo De que le dijeron Una cosa Absolutamente Impropia Es decir Hay un cansancio Y parece Y parece Que además Los mismos hombres Están cansando Que los otros Lo hagan Porque el significado De la acción De Gerardo Tiene que ver Con eso Con que también Ya esta Desnaturalización Que hay que hacer De la violencia Ya no solamente Pasa por las mujeres Y ojo Que cuando pasó Por un hombre Empezó A ser Un eco Impresionante ¿Verdad? Porque nosotros ¿Cuánto tenemos De estarlo diciendo? ¿Cuánto tiene el INAMO De tener una campaña Ahí en nuestros Facebook Diciendo Que los cuerpos De las mujeres Se respetan De que no nos toquen De que no queremos De hecho yo he visto Videos grabados Por mujeres Me acuerdo uno De los yo carvanza La muchacha Es actriz Así es Me acuerdo uno de ella Así es Así es Pero vea como decanta La sociedad Y yo digo Que bienvenido sea Que los hombres Se unan a este proceso Pero cuando se colocó En voz de los hombres Y cuando fue un defensor El que colocó el tema Lo resignificó Pero lo resignifica Por una cosa importante Y es Que hay Nuevas percepciones Entonces De Como los hombres También se están viendo En relación con la violencia ¿Cuántos años Tenemos las mujeres Luchando Porque la violencia Intrafamiliar Se reconozca Se vea como prohibida Se radique Se sancione Y resulta que Eso no lo habíamos logrado Así con el acoso callejero Había una mayor identificación En relación con este tema Y cuando alguien Lo pone en evidencia Y resulta tan grotesco Para la ciudadanía En general Generó Digamos Un aplauso Un aplauso Colectivo Decís ahora Bueno ¿Cuáles son Las sanciones? Bueno Una es la sanción Administrativa Y ojo Lo que se está Haciendo En la administración Con la posibilidad De abrir Un expediente Administrativo Para investigarlo El que trabaja en radio No apagó el celular Vieron Pero disculpas Yo se lo apagué Katia también Nosotras hicimos caso Veamos que modositas Yo se lo perdono A nuestros invitados Siempre Porque no estaban Acostumbrados Pero bueno El Oye El del programa Se le olvidó Bajar el celular De Alejandra Disculpe No Decía que En la sanción Una sanción Es la sanción Administrativa Y nos decían ¿Cómo va a ser Que una conducta De un funcionario Público No se puede Investigar Porque está hecho En el mundo De lo privado Porque no estaba Con ocasión del trabajo Pues si se puede Porque resulta Que hay Directrices Y normas Éticas Que hacen Y tutelan Esas conductas Que deberían ser Emblemáticas De los funcionarios Públicos Y que tienen que ver Con su actuación Como funcionario En el conjunto Sus competencias Pero también En el mundo De lo privado Y que repercuten Sobre la institucionalidad Sobre derechos humanos Y entonces Hay un manual De normas éticas Del servicio civil Que además Tiene una correspondencia Con un manual En Hacienda Y entonces Se puede revisar A la luz De estas funciones Y de estos instrumentos Si este muchacho Que perseguía A la muchacha Le hubiese Tocado Alguno Hasta ahí Perdón Hay una falta Administrativa Para un funcionario Público O para una privada Que Que determine Que sus empleados En horas fuera de trabajo Tienen que Proteger la imagen De la empresa Ahí hay una sanción Laboral Así es Es administrativa Laboral Así es También es una contravención Antes de pasar Al tocamiento Bueno La contravención Tiene que ver Con La Es Es A ver En sentido lato En sentido amplio La gente Le llama Delitos A todo lo que está En el código penal Pero el código penal Tiene técnicamente Los delitos Como lo que son Que tienen una sanción Privativa de libertad Y tiene Unas formas Menos importantes De tutelar ¿Verdad? De hecho En la doctrina Algunos le han llamado Bagatelas Porque Porque tienen Una sanción Que no tiene que ver Con ese bien jurídico Tan esencial Como la libertad Que lo que restringen Es el peculio El patrimonio Y entonces Le ponen días Multa Le ponen días Multa Cuando se incumple Y hay un capítulo Grande Dentro de este código penal Que se llama Lesiones Contra Las buenas costumbres Y contra la moral ¿Verdad? Y ahí es donde Se tutela Sí, así es Es decir Nuestro código Tiene algunos años Yo siempre he dicho Que por supuesto Que la tutela Que tenemos del acoso No es la mejor Solo Y que podemos apostar A otras dimensiones Solo que es lo que tenemos Si nos esperamos A que la asamblea legislativa Me reforme El código penal Ahí hay 19 proyectos De ley Que están esperando Digo Entonces Sería desmovilizar A las mujeres En su denuncia Tenemos una herramienta Sí, débil Débil Porque resulta que entonces En la herramienta De lo contravencional Tenemos que hacer Dos cosas Uno Identificar el nombre Del ofensor Porque cuando yo pongo Una denuncia Que se pone En el poder judicial En la vía penal En las instancias penales La única forma De ponerlo Es no en abstracto Ni en genérico Tengo que decir Juan Pérez Pérez Me acosó En la media calle De la avenida central Entonces Eso supone Que para que yo pueda hacer eso Algún policía Algún agente policía Tendría que haberme ayudado A requerirle El nombre ¿Verdad? Porque se supone Que sucede En un espacio público Donde yo no lo conozco ¿Verdad? Así es que Digamos Esa es la debilidad Que presenta Distinto Es cuando Ya se trata De un delito Porque ya median Algunos tocamientos Algún abuso Que ya es un delito Y recordaremos Hace mucho rato Donde se dio Un caso de flagrancia Recuerden Recuerden un muchacho Que tocó Que persiguió Y tocó En el parque De la democracia A una muchacha Y que al mes Le tocó una nalga Así es Estaba sancionado Estaba la policía ahí Y inmediatamente Al mes Tenía una pena Privativa de libertad Porque además Fue flagrantemente Como este caso Y eso significa Vista y paciencia De muchas personas De manera que Las dimensiones Del acoso Son enormes Y que se pueden Digamos tutelar Desde muy diversos Sentidos Si se dan cuenta Tiene un paralelo Con acoso sexual Solo que el acoso sexual La ley Lo restringió Al ámbito educativo Y al ámbito laboral Y dejó Todo este escenario Sin tutela En este marco ¿Verdad? Pero Ahora Que los estamos Apropiando Pues encontramos Que existe Una respuesta No la mejor Pero si es Una respuesta Porque lo primero Que hay que hacer En estos casos Es ponerle un límite Y el límite Se llama una denuncia Porque si no Se sigue tolerando Digamos De algún modo La La naturalización Eso es parte De lo que Que los hombres Han hecho toda la vida Ya nadie Le molesta Y resulta Que si nos molestaba A las mujeres Y resulta Que algunos hombres Defensores y solidarios También Les está Molestando Doña Katia Desde El concepto Digamos Principal del acoso Ayúdeme a explicar Cuál es el papel De la percepción De la víctima Del acoso Es decir ¿Cómo es La percepción La que marca Cuando es un acoso O no es un acoso? Sí Bueno En primer lugar Yo quisiera Plantear el hecho De que Esta forma De violencia Como todas las formas De violencia Contra las mujeres Están instaladas Digamos En un continuo ¿Verdad? Es decir La violencia Contra las mujeres Es una violencia Cotidiana Y es una violencia Sistemática ¿Verdad? Entonces Como decía Doña Alejandra Si bien es cierto Ahora le estamos Poniendo un poco Más de énfasis A estas formas De violencia ¿Verdad? A la que le estamos Llamando Acoso callejero ¿Verdad? No significa Que esté En un contexto Aislado Digamos De todas las formas De violencia Que las mujeres Vivimos En todos los espacios En diferentes espacios En diferentes escenarios En diferentes contextos Y sufriéndola Por parte De diferentes actores sociales Sea por parte Del hombre Del compañero ¿Verdad? O sea En estos casos Como en el caso Del acoso sexual Callejero Por parte De una persona Desconocida Entonces Si nosotros Instalamos Digamos Esta forma De violencia De esta Viéndola así ¿Verdad? Como en este continuo Podemos entender Que el impacto Que tienen Estas violencias En la vida De las mujeres No es De ninguna manera Despreciable El hecho De que la víctima De una situación Como esta Se sienta avergonzada Se sienta ridiculizada Se sienta invadida ¿Verdad? Eso tiene un impacto A nivel emocional De las personas En este caso De las mujeres Eso por un lado Y por otro lado O sea Pongámosle nombre a esto Esto también es un problema De seguridad De las mujeres O sea Las mujeres tienen miedo Las mujeres siempre Vivimos con miedo ¿Verdad? Difícilmente un hombre Sale con miedo Miedo a la calle Él puede tener Los mismos miedos Que tenemos nosotras De pasar por un lugar oscuro Porque lo van a asaltar O porque Pero los otros miedos Estos miedos Que manejamos las mujeres De que nos van a violar De que nos van a decir cosas De que nos van a tocar Esos miedos Están permanentes En las vidas De las mujeres Y el acoso callejero ¿Verdad? Tiene ese impacto ¿Verdad? En las mujeres ¿Verdad? Andamos en los buses Nos montamos un taxi Andamos por las calles Y siempre las mujeres Vivimos con una Con un miedo ¿Verdad? De que seamos víctimas De este tipo de situaciones No son despreciables Para nada Las denuncias Este Que se ponen Por ejemplo Que llegan A nuestros servicios En delegación de la mujer Por situaciones De hostigamiento sexual ¿Verdad? Sea por personas desconocidas Bueno, como decía Doña Alejandra En el contexto Puede ser de la oral Pero también En estos otros contextos Digamos Donde ellas Se han sentido Verdaderamente Atacadas Y donde se sienten Inseguras Yo estoy bien Y me corrije por favor Si yo me respondo Solo a una pregunta ¿Cuándo hay acoso Callejero? Bueno, cuando la mujer Se sienta acosada ¿Estoy bien así? ¿Es la percepción De la víctima La que marca el acoso? Sí, por supuesto O sea, como decía Doña Alejandra ¿Verdad? Es muy similar A la situación de acoso Hostigamiento sexual En el empleo De la docencia O sea, lo que pasa ¿Cuál es el problema? O sea, eso es un A ver, eso es una forma De violencia silenciosa A pesar de que se da En un espacio público ¿Verdad? O sea, pareciera Que hubiera una complicidad Entre comillas ¿Verdad? Por parte de las víctimas Que lo sufren Porque bueno Las mujeres lo callamos Porque las mujeres No lo decimos Por diversas circunstancias Esta conducta Entonces se vuelve legítima Desde la forma En que los hombres Ejercen su sexualidad ¿Verdad? De una forma muy Naturalizada Muy legitimada De esa invasión Sobre los cuerpos De las mujeres Y entonces es interpretado Generalmente Porque en esa cosa Como que la persona O que la mujer Está No se está sintiendo Invadida No se está sintiendo Afectada No se está sintiendo Violenta Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? No porque las mujeres No lo digan Por diferentes circunstancias No significa Que ellas No están Sintiéndose Afectadas Y que no por ello Significa que ellas Están en completo Desacuerdo De esto ¿Verdad? El acoso Callejero Es una práctica Milenaria ¿Verdad? Este... Y como le decía Anteriormente Las mujeres Lo hemos sufrido Toda la vida ¿Verdad? Y lo hemos sufrido Y digo sufrido Porque no nos sentimos Cómodas Con estas cosas Y si no Preguntémoselo A cualquier muchacha Que anda en la calle Cualquier muchacha Que ha vivido esto Claro De hecho Bueno Esto ha generado Un montón de comentarios Ya a lo largo del programa A través de redes sociales Tatiana Blandón Dice El acoso callejero Se experimenta Desde infancia Y continúa De por vida Es una tortura eterna Pues se vive con miedo Siempre Dice Tatiana Dice Frank Álvarez Desgraciadamente No hay prueba Están hablando En el caso Del señor este Que grababa Que tomaba La muchacha Caminando en la avenida central Dice Frank Desgraciadamente No hay prueba De que el señor Estuviera grabando Y ningún juez Dictaría sentencia Actó mal el muchacho Gerardo Entiendo En no llamar a la policía Debido llamar primero A la policía Para que le quitara El teléfono al acosador Es un punto de vista Interesante Sin cuestionar Por supuesto Lo que hizo Gerardo Pero ahorita Entramos en eso Al hablar de las contravenciones En particular Tantas mujeres Apuñaladas Por violencia de género Y se necesitó De un hombre Que un hombre Fuera apuñalado Para sensibilizar Sobre acoso Dice otro de los mensajes Franco Zambucci Dice Este tipo de conductas Les pregunta ¿Puede pasar a llamarse Abuso sexual callejero Los piropos Abuso sexual verbal Y así volverlo un delito Y no una contravención? Hay muchos comentarios más Pero este me pareció Particularmente valioso Doña Alejandra Sí Dos cosas aquí Quería retomar un poco Algunas de las figuras Que están planteadas En las contravenciones Contra las buenas costumbres Por ejemplo Palabras obscenas A quien en sitio público Ligar Privado Expuesto a miradas De los demás Profiera Palabras obscenas Ejecute actos Gestos Actitudes O exhibiciones Indecorosas Proposiciones irrespetuosas A quien expresare Proposiciones irrespetuosas A de manos groseros O mortificantes O asediare Con pertenencias Orales O escritas Tocamientos A quien se aproveche De un espacio Para tocar impúdicamente Es decir Hay una serie De elementos Que están considerados Y me parece Que esto es muy importante Las observaciones Pasamos un poquito A las observaciones Que se hacen Más de carácter jurídico A ver Me parece Me parece que es tan peligroso Cuando Se introduce Una visión De miedo Frente a la solidaridad Y a la denuncia Que eso es lo que yo quisiera Poner En evidencia En este momento Nosotras hemos hecho Un gran esfuerzo Porque El empoderamiento De las mujeres Este asociado A la autonomía Y las posibilidades De decir Cuando las cosas Nos molestan Pero si además De los estereotipos Que tenemos Cuando ponemos Las denuncias De que Nos van a juzgar Por la ropa Pero además Nos empiezan A repreguntar Si la prueba Es idónea Es decir Todo esto Que nos sirva Un poco Para mediatizar Que la denuncia Siempre va a ser válida Que le corresponde Al juez Valorar O no La integridad De los hechos Pero que no Desmovilicemos Más bien Esto Y tampoco Forcemos A las mujeres Que no están listas Para denunciar Que lo hagan Sin estar listas Porque realmente Se requiere cierta Digamos Autonomía Y empoderamiento ¿Qué era lo que El señor Estaba grabando? Dice Pero El video Que toma Gerardo Y por eso Se convierte En una oda A la defensa Es justamente Porque no había Otra forma De interpretarlo Es decir No es que estaba Leyendo El teléfono Porque requería Anteojos Y no se los puso Ese día Y tenía que tenerlo A la distancia Es decir La siguió Durante un trecho Enorme De caminar Y entonces Era como Evidente ¿Qué fue lo que Hizo Gerardo? Bueno Un acto Espontáneo Que a lo mejor A algunos Les parece Que puede estar Incurriendo también En una transgresión Legal Porque resulta Que hay algunas Disposiciones Que hacen Que cuando se exponga A terceras personas En redes sociales Sin su autorización Puede generar Alguna transgresión Al ordenamiento jurídico Y así Se ha manifestado Sin embargo Hay que tener La claridad De que Cuando se hace eso Y es sancionable O es Digamos Tiene una sanción Hasta pecuniaria Según el código civil Tiene que ver Con la intencionalidad De lesionar El honor De las personas Pero Pero no puede ser Que se entienda En la misma dimensión Cuando la intención Es Ayudar Y proteger A un bien jurídico Superior Que es lo que Estamos tratando De posicionar La violencia Lo que lesiona Es la integridad física De las mujeres La integridad psicológica Lesiona hasta la vida Porque lo que Las formas de violencia Contra las mujeres Van increchendo Se van aumentando Hasta llegar A la forma extrema Que es Lo que hemos llamado Femicidio De manera que Tenemos que aprender A leer las normas En el marco De lo que significa La ponderación De bienes jurídicos Y nada Está por encima Del derecho a la vida Y la integridad Así es que Por favor No desestimulemos La solidaridad Esto es lo que ha hecho Y construido Un tejido social Distinto En nuestra sociedad Y es lo que ha hecho Ahora además Que podamos reivindicar Con ejemplos concretos Que el tema De la igualdad De las mujeres Compete a hombres Y mujeres Por igual Y que transformar Esta sociedad Que nos ha enseñado Que el individualismo Es lo que prevalece Y soy yo No debe ser así Ayer que Estábamos en conferencia De prensa Bien decía Nuestra amiga Viceministra De seguridad pública ¿Qué haríamos Sin las voces De la ciudadanía Preocupada Cuando están vendiendo Droga En una comunidad? Si no lo sabemos así ¿Qué haríamos Cuando un niño Está llorando Y no sabe Coger el teléfono Para pedir ayuda Y es un vecino El que dice ¿Cuántas veces Hemos dicho Que no entrevisten A un vecino Diciendo que esa mujer Lloraba todos los días Y gritaba todos los días Y cuando la encontraron Muerta Si hubiésemos llamado A tiempo Si hubiese llegado A la policía A tiempo Esto es tejido social Esto es solidaridad Y esto es la forma De construir Procesos Donde no sea Donde no sea solo Un tema Contravenciones Y de la presencia De la presencia De la fuerza pública Por lo débil Yo ayer lo critiqué Enormemente Por lo débil Que es Digamos que esto Sea una contravención Pero bueno Es lo que tenemos Ok Si una muchacha Es víctima Esta tarde De acoso callejero En el centro De San José La forma La mejor forma Que tiene Es decirle a un policía Que por cierto En la avenida central Hay muchos Y yo que espero Espero que acudan Realmente ellos No tengo la menor duda Atenderlo Es decirle a un oficial De la fuerza pública Que es el que tiene Toda la autoridad De parar al señor Que le acaba de decir Una barbaridad A una muchacha Y decirle señor Su identificación Por favor Su dirección Su número de cédula Para que ella pueda ir A colocar la contravención Esa es La práctica Correcta Para que la muchacha Hoy lo haga en la tarde Absolutamente La práctica correcta Pero más correcta También es Si el hecho Está sucediendo Y ella inmediatamente Llama a la policía La policía puede Llevarse a ese señor Y presentarlo Directamente En los juzgados Y también Otra práctica correcta Es recolectar prueba Para que Lo que ella está diciendo No sea solamente Ella quien lo dice Sino Muchos Gerardos Muchas Adrianas Muchas Anas Puedan decir Lo que está pasando Pero así es Bien dice usted Que ese es el mecanismo El mecanismo Para poder denunciar Es que tengamos El nombre Para poder ponerle Un freno A esto Y ojo Lo que significa La impunidad Porque la impunidad Que siga pasando esto La gente Asume Que es tolerable Que eso es lo normal Que no pasa nada Y cuando no pasa nada Miles de víctimas Vienen atrás Entonces hay unas Responsabilidades Que tenemos que estar Asumiendo Para poder Ir frenando Y visualizando Esto de mejor manera Mira que buena pregunta Esta De pregunta Frank Escuchando el programa Si ocurre como en este caso Que la muchacha Víctima del acoso No quiere denunciar ¿Puede denunciar Un tercero A una persona Que está acosando A otra? En contravenciones No En delitos Si Esa es la Gran diferencia Que ahí le voy a pedir Ayuda a miña Cate Ok Vamos a ver La diferencia En el hecho Entre la contravención Y el delito ¿Cuál es? Porque la contravención Tiene un elemento Que se llama Tocamientos ¿Verdad? Pero ¿Cuál es la diferencia Donde la víctima Puede identificar Esto es una contravención Esto es un delito Voy a además Agregar algo Con la diferencia De que no Delitos Usted no necesita Llevar el número De esa dura De la persona Ni nada Nada más lo denuncia Y ahí empieza A operar El organismo Investigación Judicial Como auxiliar En la investigación De un proceso Que no pasan Las contravenciones Bueno Yo no soy abogada No, no, no Claro No, no No se preocupe Yo tampoco Yo tampoco soy abogado Yo no soy abogada Entonces no podría Darle efectivamente Cómo es que está Establecido Formalmente La diferencia Entre una contravención Yo lo que quiero Es que la lectura Sea más sencilla En el sentido De que si Por ejemplo Si llega alguien Y te toca Un analgo Por ejemplo Bueno Eso es un delito Eso se puede ir a denunciar Al ministerio público Por ejemplo O eso es un tocamiento Tal vez para hacerlo Más fácil Ayúdame Eso que lo decidan Donde yo pongo La denuncia Son los jueces Y las juezas Es el juzgado Quien tiene la posibilidad De clarificar El espectro Si es una contravención Un delito Así es Pero es que le cambia La naturaleza De la denuncia Doña Alejandra Porque cuando usted Tiene claro Que un acoso Un algo dicho En palabra Usted sabe que no es un delito ¿Verdad? Entonces bueno La víctima Tiene la claridad De que tiene que Que asumir Yo entiendo Hay unos tecnicismos Digamos que están aquí Lo que quiero es Sobre todo Poner una responsabilidad De la calificación En manos De la justicia Y que sea la justicia Quien Señale Un poco más Esto Es evidente Que yo lo que tengo Que tener claro Es que cuando algo Me disgustó Que tiene un contenido Sexual Que no Que pasó Y que me puso Insegura Que me generó miedo No quedemos En el silencio ¿Verdad? Para poder hacerlo Es evidente Que si ya pasó Del uso de la palabra De la mirada Eso es De 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 esas cosas Digamos más Que no invadieron Directamente El cuerpo Con Con las manos Con Con la transgresión En el cuerpo Directamente Que ahí es donde Ya se convierte En abuso deshonesto Y ahí es donde Se convierte En delito Aquí lo importante Es Ponerle Un rostro Solidarizarnos Empoderarnos Y decir Que no queremos Que esto esté sucediendo Y un elemento Que yo sí quisiera Digamos Rescatar De la denuncia Independientemente Digamos De los tecnicismos ¿Verdad? Como decís vos Jurídicos En términos De si yo Como ciudadana Puedo identificar Entre si es Una contravención O un delito Yo quisiera Hacer un llamado A la importancia Que tiene De todos modos La denuncia O sea Pero ahí La importancia Y el impacto Social que tiene Que es exactamente Lo que hemos visto ¿Verdad? O sea Mucho se ha discutido Efectivamente De lo mal Que se sienten En las víctimas ¿Verdad? Cuando ponen Una denuncia Y esta denuncia No es acogida Por los procesos Tan complicados ¿Verdad? Que implica Sobre todo Si es un proceso Penal ¿Verdad? O sea Ya eso Digamos Todos y todas Sabemos lo complicado Que puede ser Para la víctima Pasar por todos Esos procesos Que a veces Suelen ser Muy revictimizantes Que por cierto Lo vemos mucho En las mujeres Y en todas las formas De violencia Contra las mujeres Precisamente Suelen ser Los procesos Digamos Donde hay Generalmente Más revictimización Porque ¿Verdad? Hay una Falta de reconocimiento Digamos De que efectivamente Se está Frente a una violación Grave De los derechos humanos De estas personas Pero Digamos Aparte de todo eso Un elemento Que si tiene la denuncia Es que es un mensaje social O sea Hay un mensaje Que le dice A la gente ¿Verdad? O sea Hay ahí Un llamado De atención A la sociedad En general De que esto De que esto Debe ser punible De que eso Es punible De que eso No es correcto De que eso No es natural De que la persona Que está sufriendo Esa situación Se le están Violentando Sus derechos humanos Eso Digamos Es para mí Un valor agregado Que tiene La denuncia En cualquier contexto ¿Verdad? Porque hace Precisamente Esa llamada De atención social ¿Verdad? Este Que dice Bueno En este país En las calles De este país ¿Verdad? O en esta comunidad Eso No está bien Y por lo tanto La sociedad Tiene que reaccionar Por ahí leí Algo que puso Un muchacho En un blog Y me disculpa Que no No conozco El nombre O sea No sé El nombre Y él Dijo algo Que me gustó Mucho Que dijo Que si algo Puede quedarnos De la violencia Que vivimos Que sea Que todavía Podemos reaccionar Ante ella ¿Verdad? O sea Eso es lo importante Tal vez De lo horrible Que es hablar De violencia Lo bueno De hablar De la violencia Es que podemos Reaccionar O sea Que no perdamos La capacidad De reaccionar Y que por lo tanto No perdamos La posibilidad De denunciar Y de dar El mensaje De parecer No es malo Pero también Hay un castigo social En esa alarma social Es decir Yo estoy seguro Que el señor Que grabó A la muchacha Esta en su vida Volverá a sacar Un teléfono Para grabar A nadie Pero no solo Él Sino gente Que estaba pensando Hacerlo O que pensó Hacerlo esta tarde Y eso Vino a disminuir A través de la denuncia Social simplemente Las posibilidades Aunque fuera Mínimamente De que mi hermana Mi mamá O mi esposa Sufran esto Hoy en la tarde Bueno Justamente La conferencia Que hicimos ayer Era para detener Esta sensación Esta sensación De que nos moleste La impunidad Pero que no nos moleste El haber accionado Y un Algo que vino A ser un detonante Para visualizar Cosas desde otro lugar Más bien Lo que Hemos intentado Dar cuenta Es que independientemente De lo que ha pasado Porque no sabemos Si realmente El caso Tiene que ver con esto No Lo que Lo que Él si hizo Fue Generar Una alarma Colectiva De que De lo que estaba sucediendo Pero además Después Lo que le pasa A él Genera Una Un acompañamiento Social Impresionante Hace cuánto No vemos vigilias En este país Y se colocó Una vigilia Ahí Cuántas llamadas Ha tenido La mamá De Este muchacho Preocupados Por lo que Hizo Gerardo Y a mí me parece Que entonces Esto Tiene un significado Social Muy importante Y por eso Al inicio Decía Que hablaste Hoy de todo Lo que significa Cambios Cambios En FIF Es Si es Derecho a la vida Cuando empieza Hay una discusión Ideológica Ahí En La primavera Árabe Y los valores Que están ahí Y aquí hay un valor Fundamental Y es También Si Si eso Que está instalado En nuestra sociedad Es posible De cambiar Y por eso La apuesta nuestra Siempre ha sido Que a pesar De que hay Limitaciones Para ir Modificando Esa cultura Popular Y esa cultura Social Hay formas De cambiarlos Y son Con lecciones Emblemáticas Y Nosotras hemos Venido señalando Que el machismo Está pasado a moda Y con eso Presentamos Nuestra herramienta De machistas En rehabilitación Porque realmente Lo que estamos Apostando Es Que esto Nos parezca horrible Así como le ha parecido Horrible a todo mundo Y que Ya No solamente Lo vamos a denunciar Sino que En algún momento Tiene que empezar A desaparecer Porque nadie Lo tolera Porque ya Ese que era Mi amigo Y que Era el más viril Porque tenía No sé cuántas novias Y le decían No sé cuántas Cosas a las chiquillas Es el lagarto Como llama Nuestra publicidad Cuando lo haces Con una Niña menor De edad Es decir Es empezar A instalar Otro chip Que lo vea De otra forma Y eso haga Transformaciones Importantes Pero además Hay un deseo Por denunciar Que yo estoy notándolo Hoy también A través de las redes sociales Y por eso Y por eso fue que Al inicio del programa Les planteé Que fuéramos Muy prácticos Digamos A la hora De contarle A las mujeres Cómo hacer Para denunciar esto Primero voy a aclarar Porque Franco A la mujer No se le respeta Por ser la esposa Mamá o hermana De alguien No Franco No fue una metáfora Era realmente Digamos Estaba hablando De mi hermana Mónica De mi mamá Sonia De mi esposa Karina Que no les pasara Hoy en la tarde Digamos A lo que me refería Era que yo quería Darle herramientas A ellas Realmente a mi hermana A mi mamá Y a mi esposa Para que no les pasara Nada No era una metáfora De la esposa O la mamá De alguien Pero Natalia Salazar Dice Si el acosador Va en carro Si tengo el número De placa Y la fotografía Puedo ir a denunciar A la fuerza pública Eso es un tema jurídico Lo sé Pero puede ir Por ejemplo Bueno ahí si tenemos Que hacer algunos Arreglos legales Para poder Corramos Yo creo que Vamos a ir avanzando Nosotros el martes Presentamos junto Con la sociedad civil Y en una iniciativa Con la defensoría De la defensoría Con la sociedad civil Y nosotras Una campaña Una campaña Justo para Para que la gente Entienda Si eso que le está pasando Es acoso callejero Porque tiene una connotación Subjetiva Pero hay hechos Que son objetivos Y entonces cuando me veo Reflejada en eso Puedo hacer La denuncia De mejor manera Hay un proyecto De ley Que ha estado Que recientemente Me parece que lo quieren Presentar a la asamblea Legislativa Vamos a valorarlo Para poder Empezar a discutir El tema De la prevención Y la sanción Del acoso Callejero Hay muchas iniciativas Que podemos hacer La principal Es seguir Entendiéndolo Y es profundizar Que este es un tema De violencia Contra las mujeres Así es que Por supuesto Que nosotras Vamos a Empezar a manejar De mejor manera Cuáles son las Digamos Mejoras Que se le pueden hacer Al sistema Para que Nos moleste Pero quiero decirles Que hay una sanción Más grande Que la sanción penal Y es la sanción social Y eso es lo que le pasó A este señor A este señor Y al hecho Es que la sociedad En su conjunto Le está diciendo Que no nos gusta Y entonces Eso tenemos que ser claras Porque si no nos gusta El hecho No nos gusta el señor No nos gusta Quien lo ejerce No nos gusta Quien lo tolera Y con eso también Vamos generando Una forma De transformar La tolerancia Que veníamos Teniendo frente al hecho Si usted sabe Que yo siempre pido Mucha Moderación Cuando ocurre Un hecho particular Pero en este caso Creo que podríamos Aprovecharlo La moderación Es esta Es que Por ejemplo Cuando Desaparece un chiquito Que siempre es lamentable Por ejemplo Entonces surge Una ola de iniciativas Para Hacer leyes Punibles A Estas cosas Y muchas veces Nos ponemos En el límite Entre la La El respeto Y el derecho A la Intimidad Por ejemplo De las otras personas O a la presunción De inocencia En ese calor social En el que vivimos Pasa cuando Ocurren estas situaciones Cuando un chofer En estado de unidad Atropella a una persona Al día siguiente Entra un proyecto De ley A la asamblea Para poner 100 años De cárcel Entonces normalmente Como sociedad Tenemos que Acordarnos mucho De eso Pero en este caso En particular Habiendo 19 proyectos De ley Y espera En la asamblea Legislativa Y saliendo Este Y sabiendo También Cómo Operan Los señores Diputados Aquí Yo creo Que podríamos Aprovechar Como sociedad Este instante Para propiciar Algunos cambios De los vacíos Que quedan En las contravenciones A mí me alegra Que esté Señalado En el código penal Aunque sea Como contravención Pero me preocupa Enormemente Digamos Las debilidades Que aún tiene Tatiana Que es Médica Se dice Y todas las tardes No se escucha Yo 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 Ese es el mea culpa Del simbolismo En los medios de comunicación Es el lenguaje inclusivo Este Dice Tatiana No puede haber Un policía En cada esquina Tengo que Taclear al acosador Si Ese es uno De los problemas O sea Tiene que agarrarlo Para poder llamar a la policía Ese es uno De los problemas Que enfrentamos hoy Con la situación Legal que tenemos Y que sirva Tal vez Es el momento Para propiciar Una presión En este gobierno En particular Hay mujeres muy fuertes Y muy valientas En estos temas Está usted Digo No es porque Esté sentada A mi lado Pero está usted Está la vicepresidenta Ana Elena Por supuesto Está María Fulmen La viceministra de seguridad Hay mujeres Está la defensa De los habitantes Montero Axolano Que son personas Muy fuertes Que conocen del tema Y que pueden propiciar Políticamente Una discusión Muy rápida Para arreglar Esos vacíos Que son grandes Que hay en la legislación Costa Vicente Señora Alejandra Corresponderá Al órgano Que haga la investigación Resignificar estas cosas Es decir Vos decís bien Que hay una coincidencia Que se puede Potenciar Una mejora estratégica En los instrumentos jurídicos Y créanme Que nosotros Siempre aprovechamos Conjunturas Para poder Para poder Canalizar El descontento Y traducirlo En mejoras estratégicas Y esto No será No será Dejado De lado De manera que Después de que presentemos La campaña Me parece que lo que seguirá Es trabajar Los temas Y aquí hay muchas discusiones Que se van a dar Porque créanme Que no es sencillo Es decir Siempre que hay Un hecho La sanción Es la restricción De libertad Y a lo mejor Una tenga que preguntarse Si en esto Lo que queremos Es convertirlo En delito Pero no necesariamente Poner una Una privación De libertad Y podemos buscar Medidas alternativas Lo que pasa Es que nuestra ley De penalización Nos deja una enseñanza Sobre el poco uso Que se le ha dado A las medidas alternativas El derecho penal Nunca ha sido El más amigable Para los temas De las mujeres Nosotros tenemos Una tasa De asistimiento Enorme De un 80% En los delitos Previstos En la ley De penalización Todavía existe Una dificultad De coexistencia De que la garantía Y el garantismo Que está diseñado Para la persona Denunciada Coexistan Con la tutela A la víctima Los roles De las víctimas No están tan claros En el derecho penal Es decir Por eso no es tan fácil La resistencia Que hemos tenido Y las transformaciones Que hay que tener Hace poco Hablábamos también De que hay que hacer Una ley de víctimas Para que La víctima No solamente llegue A denuncia Y desaparezca Del sistema Que es lo que está sucediendo ¿Verdad? Pero que duro 80% De desestimación En los delitos De la ley De penalización De la violencia Y voy a contarle A nuestros oyentes Desestimación No es que va A un proceso judicial Y un juez dice Que no pasó Desestimación Es en la primera etapa El Ministerio Público Determina Que la conducta Acusada No corresponde Con delito Y se desestima Es 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 complicadísimo Sí, sí Claro Y además Este Porque A ver Y además En ciertas En ciertas En ciertos Digamos En ciertas conductas Que están tipificadas En la ley de penalización Es donde además Hay más desestimación ¿Verdad? ¿Cómo cuál? Por ejemplo El femicidio El femicidio No es necesariamente Una Porque obviamente ¿Verdad? Ahí está el cuerpo ¿Verdad? Hay un asesinato Hay pruebas Pero en otras formas Por ejemplo Todo lo que es violencia Emocional Lo que es violencia física Y además En el caso De lo que tiene que ver Con este La La inatención Digamos De las medidas Cautelares ¿Verdad? Que está también Dentro de la ley ¿Verdad? Que no Que no Respetan Este La La medida de protección Es Es increíble ¿Verdad? La cantidad De situaciones O sea Simplemente Eso no es Un tema ¿Verdad? Este Que está pasando Digamos A ser A ser enjuiciado Si quiere Del dicho De la norma La interpretación Todavía hay un trecho Hemos logrado Que El nivel simbólico De lo que significa Estar en el derecho penal Porque Ojo que antes De la ley de penalización Que duramos 11 años Discutiéndola Que fue 7 veces A consulta constitucional Que ha sido declarado Dos de sus Estructurales Tipos penales Inconstitucionales Es decir Para nosotros Cada lucha Es un paso ¿Verdad? Y estamos acostumbradas A hacerlo Paso a paso Y el acoso Callejero No va a ser Una Una ruta Más En esta dirección Pero digo Cometiéndole al Suedimiento De recomendarles Algo también Desde los espacios De los medios De comunicación No dejen que el tema Baje De nivel Evidentemente Está muy arriba Por el caso De Gerardo Pero no dejen Que baje Porque esa presión Social es la que Permite Aprobar rápidamente Por ejemplo Reformas legales Y ahora que entendemos No sé si ustedes Lo comparten conmigo Que existía Digamos Un desconocimiento De cómo denunciar Estos actos También aprovechemos En las campañas Que van a lanzar A contarle a ellas Cómo denunciar Precisamente Que es lo que Intentamos también Hacer esta tarde Para eso Lo que pasa es que También quisiéramos Contarle a ellas Cómo denunciar Pero contarle a ellos Cómo cambiar Sus actitudes Y sus conductas ¿Verdad? O sea Yo creo que Que también ¿Verdad? Si bien es cierto La La impunidad Es absolutamente Inaceptable ¿Verdad? Y es necesario La denuncia Y es necesaria La sanción Esto no lo vamos A poder erradicar A menos que Hagamos cambios Sus antiguos En la cultura ¿Verdad? Y aquí Como bien lo señalábamos Al inicio Realmente Una de las cosas Buenas De todo este Escenario tan doloroso Es efectivamente La posibilidad De que podamos Entender Que de repente Estamos Sacando Una O logrando Que se produzca Una crisis Del macho ¿Verdad? Una crisis De la masculinidad Hegemónica La crisis De los machos Y eso me parece Que es un elemento Y uno de los elementos Más positivos Que podemos Nosotras Este Digamos Retomar Para trabajar Fuertemente El tema Justamente De prevención primaria Y de cambio Cultural y social Que es la única forma Es la única vida Y el camino Más seguro Para que las calles Sean un espacio Digamos Diferente ¿Verdad? Un espacio Donde las relaciones Entre hombres y mujeres Tengan Otro matiz ¿Verdad? Tengan otra forma ¿Verdad? Y donde las mujeres Podamos caminar Con toda libertad Y sin ningún Temor ¿Verdad? Y sin ninguna vergüenza Ni de por la forma En que nos vestimos Ni de por la forma En que nos vemos ¿Verdad? Y que los hombres Este Puedan tomar Decisiones diferentes En Con relación A como se relaciona Con nosotros Porque el machismo Es una decisión ¿Verdad? Es una decisión Fundamentalmente Y además Quitarnos el chip ese Como asociada Y doña Alejandra Cada vez que viene aquí Lo pone sobre el tapete De que la violencia Es privada No La violencia Es un asunto Público Es un asunto De todos Gracias Por haber venido Gracias por este espacio Porque los medios Y tu programa Es tan estratégico Para llevar Este Este mensaje Este mensaje De empoderamiento De cambio De transformación De la sociedad Los hombres Son más felices Que mujeres Más empoderadas Y para eso Ocupamos Que Que hagan Algunas Algunas Modificaciones Y que abandonemos Actitudes machistas Y que las mujeres También nos empoderemos Un poco más Y que seamos solidarios Porque al final Este es el mensaje Que como Instituto Nacional De las Mujeres Queremos dejar En el tema De la solidaridad Y la igualdad Para transformar Que seamos más inclusivos Y más felices Tanto que nos Ufanamos De que somos De los países Más felices Realmente la felicidad Solo se logra Con un disfrute A los derechos humanos Y la igualdad Está en el centro De estos derechos Sin duda Gracias Gracias Por haber estado aquí Son las 3 con 8 Vamos a la pausa Nos ha acabado matices Pero viene la sección De los viernes Que se llama Vivir bien Ya está el experto De Benevital Con nosotros Porque al volver Durante 15 minutos Abrimos las líneas Para que ustedes Hagan sus consultas Sobre pensiones La consulta Sobre su pensión Sobre la pensión De su mamá De su papá Sobre los beneficiarios Sobre el fondo De capitalización laboral Bueno Sobre los mil temas Que hay de pensiones Ya viene un experto A hablar con ustedes 3 con 8 Dice Natalia Salazar Excelente programa Gracias por informarnos hoy Este 3 con 8 Ya volvemos Ponga su futuro En las mejores manos Benevital Le ayuda a planear Su retiro Para vivir bien 3 con 12 minutos De la tarde Gracias por estar Con nosotros En Matices Iniciamos nuestro espacio De vivir bien Así es que vamos a habilitar Desde ya El 905-222-0000 905-222-0000 Para que ustedes Hagan sus consultas Sobre las pensiones Sobre su pensión La pensión de su mamá De sus hermanos La suya Las cuotas Bueno Todas las preguntas Sobre pensiones Así es que voy a saludar A Don Marco Vargas Gerente comercial de Benevital Don Marco ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Randal Este Contento Nuevamente acá Y Como usted dice Prestos a recibir Todas las consultas Que nos quieren hacer Sobre las pensiones Sobre los requisitos Las cuotas Y también Por supuesto Cualquier información También Sobre el Trámite Del quinquenio Masivo Que va a estar Ya Que ya estamos Nosotros Al menos nosotros Como operadores Recibiendo las solicitudes Pospago En Primero de abril Bueno Tenemos una lluvia Llamada Llana Central Muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Buenas Mi nombre es Eduardo Eduardo Gracias por llamar Adelante Por favor Quería hacer una consulta Con respecto a los beneficiarios Del ROC Llamé a mi operadora De atenciones Y me dicen que Bueno En caso de Digamos De muerte Los beneficiarios Se hacen por grado De sanguinidad Y yo Obviamente Tengo entendido Que Tiene toda la lógica De fondo Pero de alguna manera De uno poder Establecer Beneficiarios Distintos A los de grado De sanguinidad Muchas gracias Gracias Eduardo Muy interesante La consulta Don Marco Porque yo sé Que la caja Los tiene establecidos En la caja Es imposible Cambiarlos Es el cónyuge Los hijos menores De 18 Los hijos mayores A 65 A 55 Los padres Por supuesto En el ROC Son los mismos O uno puede definirlos No En el ROC Son los mismos Que están definidos En el reglamento Del IDM Así está establecido Por ley Son los padres Los hijos menores De edad O menores De 25 años En el tanto Dependan Económicamente O mayores De 55 años También Si se logra Demostrar Que hay una dependencia Económica Lo que pasa Es que hay momentos Donde al momento De fallecer La persona Puede que ninguno De estos Califique Puede que ya Los padres Estén vivos O puede que los hijos Estén con vida Pero no En una En una edad Digamos Menor de edad O no Con el nivel Para establecer Que existe Un grado De dependencia Ahí es donde Se aconseja Siempre Actualizar Beneficiarios En el Digamos Como por decirlo De alguna manera En el Formulario Del régimen Obligatorio De pensiones Que entrarían A valer En el Tanto No existan Como se llama Beneficiarios Designados En la caja Claro Y eventualmente Eso lo puede Evitar Y un sucesorio O otra cosa Que también Para aclararle Eduardo En la caja No se pueden cambiar Que sean esos En el ROP No se puede cambiar Donde usted puede poner Los beneficiarios Que guste Es en el plan Es en el plan Voluntario De pensión Ahí usted puede poner Quien sea Porque esto es muy Muy valioso Voy a decir algo Tal vez Pueda caer un poco mal Pero por ejemplo Para la gente Que está en proceso De divorcio Que no se ha divorciado Que quiere dejar A la nueva pareja Por ejemplo Como beneficiaria De pensión Se hace a través De un plan voluntario A través del ROP 3 con 15 Vamos a la siguiente llamada Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes Mi nombre es Dora Rojas de Naranjo Doña Flora ¿Cómo le va? Muchas gracias Bien Gracias a Dios Es una pregunta Yo tengo 60 años Tengo 265 cotas Cuando yo inicié El seguro independiente Dice un Que yo ganaba 101 mil colones Ahora estoy pagando 20 mil 174 por mes Lo inicié con 10 mil 606 Y me dijeron Que esa cuota Cuando yo me pensione Dentro de 5 años No voy a tener Los 130 mil colones Que es lo mínimo Que se necesita Que es la cuota mínima De pensión Que entonces Tengo que subir La cuota mensual A 40 mil colones Eso es verdad Doña Flora ¿Qué es en línea? Por favor Lo que pasa Es que no solo Para el trabajador Independiente Sino para cualquier Asalariado Que cotiza El cálculo De la pensión Se hace Sobre un promedio De los últimos 240 cotizaciones Reportadas Las cotizaciones Están en función Del ingreso También reportado O el salario Reportado Normalmente El promedio Digamos Que se le da De pensión A una persona Una vez que cumpla Sus requisitos Hoy por hoy Anda alrededor De El 50 55% Del último salario Con eso Digamos Probablemente Lo que le están Diciendo a usted En ese momento Es que al momento De pensionarse Debería De estar recibiendo La mitad O un poquito Más De la mitad De cómo Se llama Del salario Que usted Esté reportando Directamente En La caja ¿Verdad? Este No hay manera Digamos De cómo Se llama De aumentar La cuota Y que eso Lo mejor Es la pensión Porque recordemos Que la pensión De la caja Está en función Del salario Perdón La cotización A la caja Está en función Del ingreso Si usted Está reportando La totalidad De su ingreso Está recibiendo La cotización Si usted tuviera Si usted no estuviera Reportando La totalidad Del ingreso Como sucede En algunas empresas O con algunos Trabajadores Asalariados Que no reportan La totalidad Esa sí sería Una manera En la que podría Empezar A agregar Un poco De ello En todo caso Como lo que quedan Son cinco años Para la pensión No es que no va A mejorar Claro que sí Podría mejorar Eventualmente Pero en ese Lustro Perdón En ese plazo O lapso De casi 240 cotizaciones Va a ser muy poco El impacto Que va a tener En la mejora Claro Doña Flora ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias Gracias a usted Doña Flora Igualmente 3 con 18 Vamos a la siguiente Llamada Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Gracias Buenas tardes Doña Marta Aquí De Pérez Celedón Hola Doña Marta Gracias por llamar Gracias Vea corazón Yo necesito Que me aclare algo Vea Mi mamá Tiene 74 años Hace 3 años Se murió Mi papá Él tenía la presión Del régimen No Contributivo Aquí en Pérez Celedón Hay una cooperativa Que se llama UPIA Que ellos tienen Una organización UPIA Con la caja Entonces Como mi mamá No tenía el seguro Porque ninguna de nosotros La podíamos asegurar Porque los esposos De nosotros Nos aseguran Entonces fuimos ahí A pagarle el seguro Entonces un seguro Que es más barato 6 mil colones Por mes Pues resulta que Después de estar peleando Casi por 10 años La pensión en la caja De una vez salió Y rechazaron La pensión a mamá Porque dice Que mamá Tiene un salario De 150 mil Colones Una señora De 73 años Que no tiene Absolutamente Nada Doña Marta Quédese Quédese Niña telefónica Por favor Al único lugar Donde han ido A plantearla Es en estas oficinas De UPIA Le entendí Que se llama 100 pereceledón O han venido A la caja Una cooperativa Que trabaja Con la caja Del seguro social Y la caja Del seguro social Después de estar Nosotros Tanto tiempo Peleando la pensión De una vez salió Que mamá Entonces Le dijimos Que nos demuestren De a dónde Saca mamá Ese salario Entonces Es como un convenio Que tiene La caja Del seguro social Con esa cooperativa Y entonces De una vez Mi mamá Dice que jamás Está O sea Que no califica Porque el nivel De pobreza De ella Jamás Es ese Porque tiene Un salario De 150 mil Colones Claro Don Marco ¿Qué puede hacer Doña Marta Para ayudarle A su mamá Y bueno Ir a desmentir Esto No sé Sí Vamos a ver No es que son Comunes Pero sí Pues los ha escuchado Este tipo de situaciones Uno las ha escuchado En algunas otras ocasiones Y Y solo hay una forma O sea La forma que existe Es Pues establecer Los debidos procesos Directamente Con la misma caja Costa Vicente Del seguro social Brincarse la cooperativa Exactamente Yo ahí Eso que usted señala Es muy importante Brincarse la cooperativa Decir a la Contraloría De servicios Este Porque digamos Por lo que escucho Tampoco la caja Les ha podido demostrar De a donde saca De que tiene un salario De ciento y resto De mil de colones ¿Verdad? Y eso es un derecho Por ahí es donde Hay que empezar O sea Una de las pruebas Fiacientes Que tiene que darle La caja Costa Vicente Del seguro social Y cuando hablo Fiacientes Es bien documentada Es el origen De ese salario Que le están dando ¿Verdad? Claro De hecho Doña Marta Disculpe la pregunta Pero es que estoy Intentando Ayudarla con algo ¿Usted tiene internet? No Nosotros no tenemos Intent Nosotros vivimos En una zona rural Pero esto que dice el señor La cooperativa Nada más se presta Para que uno pague El seguro Por mes Nada más Pero el trámite De la pensión Y todo se hace Con la caja De seguro social Claro Yo lo que le iba a decir Con toda confianza Es que le iba a dar La dirección electrónica Donde usted puede escribir La queja a la Contraloría Pero mejor Estoy buscando directamente El número de la Contraloría De servicios Para ayudarla de una vez En todo caso También Randal Si nos deja ahí El teléfono Nosotros también La podemos ayudar ¿Verdad? Por lo menos Guiándola Con quien en la caja Directamente Pueda realizar la consulta Para que vaya Más Más encaminada Correcto Doña Marta Hagamos un trato Nuestra compañera Cecilia Va a tomar su llamada En este instante En la cabina Y le va a pedir Su número de teléfono Yo se lo voy a dar A Don Marco Para que Don Marco Se comunique con ustedes De Benevital Y le ayude directamente A decirle Usted tiene que ir A esta oficina De la caja O llamar a este número En específico de la caja Para que arreglen Esa situación Doña Marta Ok Está bien Les agradezco mucho Gracias A usted Cecilia Ya le toma A nuestra realizadora Y le toma Ya sus datos Son las 3 con 23 3 con 23 Es muy interesante Este Estos datos Les voy a decir Que vamos a abrir Un poco el espacio Para una llamada más Porque Ahí lo habíamos cerrado Pero vamos a abrir 9052220000 9052220000 Para que usted haga Su consulta Ya la última Entonces de la tarde Sobre el tema De De las pensiones Don Marco Porque es muy interesante Estos Estos problemas Son Digo No son recurrentes Pero si ocurren Verdad que Ah bueno Ahí está la llamada Voy a hacer una pregunta Pero voy a priorizar La llamada Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Buenas Gerardo Araya Don Gerardo Gracias por llamar Adelante Bueno hermano Es que yo Yo tengo 5 años De laborar aquí Bueno Tengo un poquito Más de 5 años Yo lo que quería saber Es Para retirar Este asuntico Desde la caja Con BN y tal Don Marco Tiene 5 años De laborar Con el mismo patrón Me decía Exactamente Sí Ok bueno Ahí Lo que puede retirar Es el fondo De capitalización laboral Exactamente Eso es lo que digo yo El fondo de capitalización laboral Lo tiene con la caja Costa Luisense El seguro social No yo estoy Con el Con el Banco Nacional Ah ok Este Lo único que tiene que hacer Es este Llamarnos al 2212-0900 2212-0900 Y vía telefónica Le hacen directamente El trámite Para solicitar Ese dinero Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Gerardo Y voy a Hay una pregunta En redes sociales De Edgar Mata Don Marco Dice Edgar ¿Qué debo ver A la hora de escoger Una operadora De pensiones complementarias? ¿Rendimientos O manejo? Bueno Hay que verlo En los dos sentidos ¿Verdad? Y yo Vamos a ver La parte de rentabilidad Es muy importante Sobre todo Lo que es Digamos La estabilidad De esa rentabilidad Nosotros siempre hablamos De una rentabilidad Ajustada por riesgo ¿Verdad? Y que en términos Generales Lo que significa Es que entre menos Variables Sea esa rentabilidad Muchísimo mejor Cuando se es muy joven A ver El tema de rentabilidad Se supone Que uno Puede asumir Más riesgos Porque hay más plazo Para cómo se llama Para tomar este Para recuperar Cualquier situación adversa Cuando se está más cerca A la edad de pensión Lo ideal sería Que esa rentabilidad Sea cero volátil ¿Verdad? Y en cuanto al manejo Pues también Es que es en ambas vidas ¿Verdad? Porque no solamente Es el manejo De las inversiones Sino también El manejo operativo El orden Con que se le lleve Este Las aportaciones El que reciba El estado de cuenta El servicio Es sumamente importante Que pueda estar Bien asesorado Que pueda estar Recibiendo el estado De cuenta Que su facilidad Para contactar A Superahora Y solventar Cualquier duda Sea lo ideal En fin Yo diría que serían Las tres cosas Casi que van de la mano Servicio Manejo Administrativo Financiero Y rentabilidad Perfecto Bueno se nos acabó el tiempo Son las 3.26 Don Marco Muchas gracias Con mucho gusto Muchísimas gracias También y buenas tardes 3.27 Bueno finalizamos Matices Los invito hoy A escuchar a las 7 de la noche La tercera emisión De Noticia Monumental Y acompañarnos El miércoles En otro programa De Matices El lunes no hay matices Es feriado El martes no hay matices Porque hay partido De la selección nacional Ante los Estados Unidos Así es que regresamos Hasta el miércoles 3.27 Un placer Estar con ustedes Feliz tarde Música 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 CC por Antarctica Films Argentina